Roberto Alejo González de 55 años se levanta a las 4 de la mañana. Su misión es arar la tierra para la siembra de yuca. Sus bueyes, el venado y el lucero, ayudan a realizar el trabajo en una tierra fértil y bien húmeda, lista para la temporada del cultivo. 4 y media de la mañana, ya estoy finalizando, van a ser apenas las 8 creo, porque el campo siempre oscurea para salir temprano. Dicen que el campo descansa, pero aparentemente no. Porque las labores son todo el día, dejamos de hacer una cosa y hacemos otra. Alejo González es conductor profesional de más de 30 años, recorrió miles de veces las carreteras, una de ellas al rama. Sin embargo también ayuda al sustento de su familia con el trabajo realizado. Aunque tiene dos hijos profesionales que le apoyan, a él no le gusta estar sin hacer nada, característico del nicaragüense trabajador. De ganarme el pan de cada día, para poder llevar a mis hijos adelante. Roberto es originario de la comarca Las Flores de Masaya, de una familia humilde y trabajadora. Él afirma que la población de Nicaragua deben de trabajar tranquilos, porque es la única manera de llevar paz y desarrollo a sus hijos e hijas. Para cultivar una manzana de maíz o yuca, un agricultor de la zona rural de la ciudad de Las Flores, al menos invierte más de 15.000 córdobas. Por esta razón agradecen a Dios que han tenido un buen invierno y esperan que las cosechas sean exitosas. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.